La Secretaría de Agricultura Departamental ubicó un pozo profundo para poder suministrarle agua a las miles de babillas que se encuentran enterradas en un barrial. La deforestación y el cambio climático serían las causas de esta emergencia ambiental. Una comisión del gobierno departamental llegó hasta la vereda Matal de Flor Amarillo, donde se están muriendo centenales de babillas con el fin de adecuar unos pozos profundos para poder suministrarle el agua y poderla salvar. Sí, el día de hoy estamos acá atendiendo una emergencia ambiental acompañado de varias instituciones del departamento. Se encuentra la Secretaría Municipal, se encuentra el diputado Juan Cuenza y la Secretaría con profesionales de la Secretaría Departamental. Estamos en una situación de emergencia, en el momento se está realizando un puntillo que busca mitigar, poderle suministrar agua a este espacio para poder salvar las vidas de las especies que en este momento se encuentran acá, que son las resistentes. Creemos que no solamente estas especies están acá, sino que al momento de llegar todo el equipo como tal, se han desplazado, se han retirado para otro sector. Entonces, las que están acá son las que presentan adaptabilidad a este, digámoslo así, a este medio como tal, un medio que ya no le está brindando las condiciones ambientales para poder sobrevivir. Entonces, como Secretaría, estamos acá haciendo el acompañamiento, brindándole a este espacio, mitigando, tratando de hacer una acción ambiental para poder que estas especies no mueran en su totalidad. El Secretario de Agricultura Departamental de Arauca, Víctor Pinzón, manifestó que por el momento solo se ubicará un pozo profundo. En el momento hemos contemplado solamente la ubicación de un solo pozo, un solo puntillo de tres pulgadas, que creemos que vamos a poder, en mediano plazo, poder recuperar. No recuperar, digamos, la zona porque es un tema bastante amplio, pero sí vamos a poder conservar las especies que están acá. Según el funcionario del gobierno departamental, al parecer esta especie podría estar en vía de extinción en el departamento de Arauca. Sí, no hablemos que estén en vía de extinción, pero sí es importante y es una especie importante para la zona de Arauca. Es importante como cualquier otra especie, requiere de la atención, requiere de poderle brindar los medios para que ellas estén acá en este hábitat como tal. La sequía que se está presentando en esta región del país es por causa del cambio climático. Es un producto de cambio climático, producto de la tala, la quema de la sabana, la tala de árboles en la zona de Piedemonte, el desvío de los cauces, de los cauces de los ríos, de los caños, el taponamiento de caños. Bueno, todo este tipo de cosas, de actividades que realizamos la sociedad han producido y este es el efecto como tal. Siempre está presentado en que en el departamento de Arauca tenemos dos periodos, uno de lluvia y otro de sequía. Entonces, en el periodo de lluvias, actualmente se está concentrando en un periodo, las lluvias se concentran en un periodo corto y las épocas de verano se concentran en un periodo largo. Entonces, la invitación es a la comunidad a no realizar las actividades de quema de la sabana, a las demás personas a no hacer taponamiento de caños, porque esto es producto de todas las actividades indiscriminadas que realiza el hombre como tal. Y nosotros como secretaría estamos haciendo unos proyectos que van a tratar de mitigar todo este problema que se presenta en el departamento como tal. La administración departamental estará atenta a la problemática ambiental que se está presentando en la vereda Matal Flor Amarillo de la capital araucana, con más de dos mil babillas.